Nos dice que estamos ahora en Matuti, Alianza Lima 1, CNI 1, comenta con la repetición, Ramón Quiroga en CMD, la acarició Guevara. Este sí que le puso faño frío, la gente se levantó, la hinchada de Alianza gritó, este hizo una paradiña, se fue forzada y por otra vez, la tiró suavecita, la pelota CNI con Guevara. Contreras la tiró arriba, Contreras, Alexander Sánchez está, Alexander está, gol, gol. Y Alianza Lima se durmió, CNI en una pelota, lo perdieron a Alexander Sánchez, apareció Alexander Sánchez, controló, yo también tengo mi frialdad para definir, dijo Alexander. Apareció Alexander Sánchez rápido, para decir que ahora estamos en Matuti, lo perdió Michael Guevara me parece, Alexander Sánchez nos dice que estamos ahora en Alianza Lima 2, CNI 1, comenta con la repetición, fue Guevara el que lo pierde, Ramón Quiroga en CMD. Pero a veces decimos, cuando hay un equipo como CNI que agrupa mucha gente detrás, los pelotazos a largo sirven, la sacó muy bien, la sacó muy bien el chino contra una pelota pasada del segundo palo, la gente de Alianza Lima peina la pelotita y la oiga solito, solito, lo pierde Marco Guevara, Alexander Sánchez y este define la salida del arquero.